Bien, vamos a cambiar de tema abruptamente y vamos al mundo fantástico del deporte. Muy bien, muy bien. Porque tenemos la suerte de tenerlo a Franco Talarico, locutor, periodista deportivo, porque hay por donde uno mire deporte, que hay olimpiadas, que hay un Boca perdedor, un River ganador. ¿Cómo está, Franco? Buenas tardes. Miguel Zorraquín te saluda. Hola, ¿cómo estás Miguel? Equipo, muy contento por suerte de pasar esta tarde con ustedes y hablar de deporte. Y vos lo dijiste, se vienen los Juegos Olímpicos, 72 días faltan para los Juegos que serán en París desde el 26 de julio. Y tengo algunos datos como para empezar a vivir un poquito los Juegos, qué atletas están clasificados, quiénes son esas promesas que tal vez nos traen alguna medalla para aquí, para Argentina. ¿Ustedes son de ver los Juegos? A mí me divierte verlos y me sorprendo a mí mismo porque estoy poco informado y realmente no tengo mucha idea de quiénes son aquellos argentinos que tengan chances. Me imagino que sí, los del Rugby Seven, por ejemplo, o alguna cosa así, pero así deportistas individuales, no sé. Yo creo que las Olimpiadas son los Juegos muy, muy maravillosos porque antes eran amateurs, hoy si bien son profesionales, es un lugar donde los atletas, sobre todo el atletismo, si bien hay otras disciplinas, pero es el juego poder, me imagino la emoción cuando uno gana una carrera y está en el podio y se canta el himno y se hizo la bandera argentina. No creo que haya otra cosa más emocionante para el atleta que eso, ¿no? Es algo muy lindo y se mantiene, como dicen, esa esencia, ¿no? Porque está eso que también lo tiene mucho el deportista argentino de, nada, sacrificarse, no solo es practicar el deporte, sino que algunos tienen un trabajo a la par, entonces es ir a trabajar, volver, entrenar, practicar, entonces es una combinación que también es ese factor que tiene el argentino, de un esfuercito más, como, no sé, Paula Pareto en su momento, cuando ganó la medalla dorada en Río 2016, ella estaba terminando su carrera de médica y luego se recibió y hacía las prácticas, entrenaba a doble turno y terminó trayendo una medalla increíble en la categoría de judo. Entonces siempre está ese plus, ¿no?, del deportista argentino y esa esencia amateur que en algunos aspectos se mantiene. Sí, pero eso también tendría que estar modificado, porque yo creo que el atleta argentino el problema que tiene no tiene apoyo, no tiene apoyo de un sponsor o del gobierno, me dicen que se han disminuido las becas, es decir, el deportista argentino, como bien lo dijiste, se la tiene que arreglar como puede, solo, y si triunfa, por supuesto que es el triunfo de él, pero no creo que sea lo que corresponde a esta altura del deporte, ¿no?, donde todos los países tratan de ayudar a sus atletas, sobre todo aquellos deportes que son caros, ¿no?, como el yating, el remo, que tener un bote no es fácil, ¿no? Coincido, coincido que no debería pasar esto de que los deportistas argentinos tengan que sacar este plus, debería ser todo un poco mejor para que ellos tengan una base y solo se preocupen por entrenar y practicar el deporte. A ver, hablando un poco de los deportistas clasificados, ya son 104 los argentinos que van a estar en París, y pueden ser más, mayo y junio se caracterizan por ser dos meses con muchos preolímpicos clasificatorios para París 2024, y si tenemos que apostar un poco de, bueno, quiénes van a ser esos equipos que pueden traernos una medalla o que siempre están en la primera plana, ¿no?, de los argentinos, no podemos dejar de nombrar a los Leones y las Leonas, la selección masculina y femenina de hockey, que siempre están entre los primeros puestos, mismo están en el top 10 a nivel mundial entre las selecciones de hockey, vienen de tener un gran Panamericano, obviamente, justamente a nivel Panamericano en Santiago de Chile, fueron campeones y allí consiguieron su boleto para los Juegos Olímpicos, pero van a ser algunas de las selecciones que habría que prestarles un poco más de atención y que pueden pelear por una medalla en París. Las Leonas tienen un karma en los últimos Juegos, que nunca pudieron ganar las medallas adoradas, siempre pelean, son las número dos del mundo, pero tienen esa espina que Países Bajos, ex Holanda podríamos llamar, siempre termina ganando la medalla adorada y las Leonas relegadas al segundo puesto, si me preguntan, el segundo puesto me parece algo espectacular para la selección argentina de hockey femenina, pero ojalá que en algún momento puedan conseguir ese deseo que tiene tanto el plantel y que tantos años se les fue negado, que es la medalla adorada. Por su parte los Leones, ellos ganaron la medalla adorada en Río 2016, no tuvieron un gran Juego Olímpico en Tokio en 2021, pero vienen bien, vienen con mucha jerarquía, ganando partidos, haciendo buenos torneos como la Pro League, y ellos justamente, Leones y Leonas, a partir de la semana que viene, del 22 de mayo, van a estar disputando la última serie de Pro League, que es uno de los torneos más importantes de hockey a nivel mundial, y allí, esto les sirve, no solamente por el torneo en sí, porque el torneo es importante y te clasifica al próximo mundial, sino también para medirse con rivales, a dos meses de los Juegos, medirse con rivales del top 10, entonces esto les sirve para ver, che, ¿dónde estamos parados? Así que Leonas y Leones van a estar jugando la semana que viene. ¿Ustedes qué deporte suelen ver, qué deporte les gusta? Mirá, yo te quería preguntar sobre boxeo, ¿llevamos boxeadores o no han logrado clasificarse? Por ahora no hay clasificados en boxeo, hubo, en junio, a partir del 15 de junio, se va a disputar el último preolímpico de boxeo, a ver, se disputaron dos preolímpicos, uno que se realizó en Brasil, otro que se realizó en Japón, y los argentinos por ahora no pudieron conseguir su lugar. Porque eso ha sido traición, que hemos traído medallas en la Olimpiada de Londres del 45, tuvimos la... Y ahora nomás, te acordás, ahora... Un montón de... Nuestros principales boxeadores trajeron medallas de oro, es decir, ese es un deporte en donde siempre también tuvimos algunos buenos clasificados. Otro deporte que también ha sido medallero, digamos, es el yating, ¿no? Todos los deportes de... Sí, el remo, básicamente, el remo femenino, masculino, no sé cómo venimos en esos rubros. Sí, a ver, particularmente el boxeo, bueno, va a tener... Los deportes argentinos van a tener su última oportunidad de clasificación a partir de junio, en el último preolímpico. Han participado, no han conseguido. Los que más chances tienen, más cerca a nivel ranking, pero no están, no tienen su cupo asegurado y tendrían que ganar ese preolímpico, son Milagro Serrera y La Hormiga Quiroga. Bueno, Milagro Serrera, boxeo femenino, La Hormiga Quiroga en masculino. A ver, el boxeo es uno de los deportes que más alegrías le ha dado a Argentina a lo largo de la historia, como dijeron, pero en los últimos años se vio... Esto de que hablamos al principio de cada vez más amateur, parece, los deportes un poco por el poco apoyo que reciben en el boxeo, se vio... fue un golpe muy fuerte, porque el apoyo es mínimo en el boxeo a nivel amateur. Cuando los deportistas logran llegar a profesionales, dejan de participar en competencias olímpicas o en torneos que son amateurs y no te clasifican para... Perdón, torneos que no son amateurs y no te clasifican para los Juegos Olímpicos. Entonces, se vio muy disminuido los últimos años el boxeo argentino. Ojalá que en algún momento logre encaminarse nuevamente y darnos deportistas. Nombraron también, bueno, Vela, Remo... Vela siempre es un clásico para los argentinos. El Seven también. A ver, el Seven es otro... Como nombramos a leones y leonas, la selección argentina de rugby y seven masculina hoy es la mejor del mundo. Están primeros en el ranking, han ganado los challengers de Seven que se disputaron. En el último terminaron saliendo quintos y ahora en junio van a tener el Final Four, que son las cuatro mejores selecciones del mundo, disputándose el torneo anual. En Tokio terminaron ganando la medalla de plata, perdiendo la final con Samoa. Y ellos están bien posicionados para... Tienen algún lesionado, porque uno de sus principales jugadores creo que se ha lesionado, ¿no? Exactamente. Marcos Moneta, que en uno de los challengers se rompió el peroné, a ver, según el entrenador Santiago Gómez Cora, va a llegar a los Juegos Olímpicos, pero veremos cómo llega, porque no es una lesión fácil, pero además se vio mucho... El equipo se vio muy necesitado de Marcos Moneta. Marcos Moneta hoy está en el top 3 de los mejores jugadores del mundo en rugby y seven. El equipo supo suplantarlo, pero falta esa cuota... Esa cuota de Marcos Moneta es un jugador de rugby que te encara en la cancha, te gambetea, por así decirlo. Tiene esa esencia, ¿no? Como si fuera de potrero, pero a nivel rugby. Y bueno, en los últimos torneos que disputó la selección argentina sin Marcos, se vio esa falta, esa cuota extra que te sirve tal vez para ganar un torneo, porque que no esté Moneta no hace a los Pumas Seven una mala selección. Pero le saca esa cuota, ese plus que por ahí te termina dando una medalla dorada. Así que veremos cómo vuelve de su lesión. Específicamente, si hablamos de Vela, Vela es un clásico en el deporte argentino y ha dado deportistas desde Atlanta 96 que por lo menos hay un representante de Vela en el medallero argentino. O sea, algo, siempre hay alguien que termina ganando una medalla para nuestro país. En esta oportunidad va a haber siete representantes argentinos en París 2024. Van a estar en la categoría NACRA 17 Eugenia Bosco y Mateo Magdalani. En ILKA 6 estará Lucía Falasca, Catalina Turienzo nos representará en Fórmula Quiet, Francisco Saviret y Chiara Ferretti van a estar en Windsor y Francisco Pancho Guaraña estará en ILKA 7 representándonos. Y una particularidad es que se acuerdan de Santiago Lange y Cecilia Carranza en Río ganaron medalla dorada. Sí, sí. Bueno, esta vez ellos ganaron medalla dorada en NACRA 17. Esta vez Eugenia Bosco y Mateo Magdalani quienes serán nuestros representantes en esa categoría son los que le sacaron el lugar sus aprendices por así decirlo los relegaron a no clasificar a París 2024 pero bueno les dieron paso ¿no? con esa medalla dorada potenciaron a las nuevas generaciones y les dieron paso a que hoy Eugenia Bosco y Mateo Magdalani nos representen en París. ¿Y el atletismo? ¿Cómo estamos en el atletismo? Bueno, atletismo a ver se dieron casos históricos en el atletismo argentino por ejemplo con Florencia Borelli la primera clasificó en maratón el año pasado saliendo consiguiendo la medalla plateada en Santiago 2023 en los Juegos Panamericanos a ella se le sumó hace dos semanas Dayana Ocampo también en maratón consiguiendo siempre hay un tiempo mínimo ¿no? para las clasificaciones de la maratón y vamos a tener dos representantes femeninas en los Juegos Olímpicos en maratón que va a tener la particularidad maratón en París que va a ser el último día de los Juegos los Juegos terminan el 11 el domingo 11 ese domingo 11 será la carrera de maratón femenina por la mañana el día anterior será la maratón masculina están en los clasificatorios el atletismo tiene la particularidad que los clasificatorios son la mayoría vía ranking entonces hasta que se haga el corte de ese ranking que será el 30 de junio todavía no se pueden asegurar algunos deportistas argentinos bien posicionado por ejemplo está Belén Caseta en 3000 metros con obstáculos una deportista que en los últimos meses la noticia fue que volvió luego de un embarazo tuvo a su hija y a los tres meses estuvo compitiendo en Santiago 2023 en los Panamericanos y ganó la medalla dorada bueno Belén Caseta hoy es la mejor atleta argentina ubicada en carrera con obstáculos de 3000 metros y salvo una catástrofe Belén debería clasificar a los juegos porque está muy bien ubicada hoy está en el puesto 18 clasifican los primeros 30 de ese ranking y además arriba de los puestos de ella tiene algunos atletas ya clasificados que eso abre cupo también entonces Belén es una de las deportistas que en las próximas las próximas semanas debería confirmarse su clasificación luego también hay algunos clasificatorios particulares en junio como iberoamericanos más de atletismo como 100 metros 200 metros 400 metros que bueno que habrá representación argentina allí y ojalá puedan conseguir ese lugar y en salto a caballo como venimos a ver salto a caballo tiene su lugar asegurado todavía no todavía es un un cupo para la selección para la selección de equitación que lo ganó José María Larroca ese cupo en los juegos para americanos 2023 todavía no designó la asociación de equitación no designó al deportista que nos va a representar generalmente salvo salvo que el deportista mismo no quiera o que esté muy mal ubicado en ranking que no suele pasar suele ir ese deportista que ganó el cupo en este caso sería José María Larroca pero todavía no está definido eso se define también el mes que viene pero tenemos un cupo asegurado por lo menos en salto a caballo individual que bueno que lo ganó José el año pasado y en prueba completa entiendo que hay también un lugar que falta que el chileno es el que tendría que clasificarse pero hasta ahora no lo ha podido hacer así que si no lo hace próximamente tiene oportunidad algún argentino también ¿no? de clasificarse exacto como dijiste Chile todavía no pudo clasificar es el que mejor está ubicado la prueba completa si Chile no clasifica por ranking los los segundos ubicados es la selección argentina de equitación así que también es como que en los últimos meses pasa mucho de esto de comenzar a hacer cálculos ¿no? sacar la calculadora ver los rankings y ver qué deportista puede clasificar y qué no porque por ejemplo a principio de junio tenemos competencia de equitación si el chileno termina ganando la competencia se le abre el cupo a Argentina porque el chileno va por la clasificación de la competencia exacto y la Argentina termina yendo por ranking entonces también es o que le vaya muy mal o que le vaya bien y me abre el cupo a mí ¿no? así que sí en equitaciones ese es el panorama también claro eso está relacionado con cambiando de deporte de situación lo que le podría pasar a Boca en el caso de que River salga campeón le habilita un cupo para que entre tenga la chance de entrar o no exacto a este super mundial de clubes ¿no? exactamente que ayer River con esta victoria termina clasificando ayer se clasificaron estos suertudos este pero bueno acá hay muchos chicos tristes vamos a tratar de no hacer caso a estos triunfos espontáneos y de suerte e inexistentes para otros hace mucho tiempo te quería hacer una pregunta ¿vos considerás que en estas olimpiadas se podrá bajar los 9 segundos en los 100 metros? uff para mí no no los 9 segundos lo que a ver esta hazaña que hizo Vol que no bajó los 9 segundos sino que rompió el récord con 9.69 creo que están destinados a esos deportistas tocados con la varita no sé llámese Usain Bolt llámese Michael Phelps no veo ningún deportista en los 100 metros que hoy aunque son muy buenos no veo a ninguno que pueda bajar los 9 segundos por ahora no lo veo lo que sí veo siguiendo con el atletismo es por ejemplo en salto con Garrocha a Mondo Duplantis al deportista Mondo Duplantis que no tiene techo justamente en salto hay metro y algo no sé en cuánto está si no tengo no tengo justo el dato en cuánto está pero a ver para que se acuerdan de Isimballeva la garrochista Isimballeva bueno yo me sentaba con mi familia a ver a Isimballeva a ver cómo ella sola rompía sus propios récords bueno con Mondo Duplantis es un poco lo mismo él en su primer salto le gana a todos los demás hace un salto que los demás no pueden alcanzar en toda la competencia y luego con los saltos que le quedan sigue superando y superando y superando su récord entonces creo que ahí por lo menos el atletismo es un lindo espectáculo para ver para ver a un tipo como dije tocado con la varita como lo fueron Bolt como lo fueron Michael Phelps de natación Mondo Duplantis es uno de esos deportistas particulares y que te da alegría ver en un juego olímpico buenísimo bueno Franco la verdad recompleto te vamos a volver a llamar a medida que nos vamos acercando y esto se vaya poniendo cada vez más caliente para ver los resultados y demás y te agradecemos muchísimo que hayas participado yo lo que te quería decir con respecto a las olimpiadas nosotros tenemos un ejemplo de un profesional como Ginóbili que le tocó llevar la bandera llorando es decir cuando desfiló en las olimpiadas como abanderado lloró es decir un tipo que tenía todo el éxito en el basque profesional del país más competitivo sin embargo emocionado eso creo que son las olimpiadas es muy lindo y bueno si quieren para la próxima que salga les dejo tarea a ver que les parece muy bien díganme que deportista argentino tiene que llevar la bandera en los Juegos Olímpicos de París que eso va a ser también un tema de los próximos meses uy Dios santo que difícil es bueno yo me gustaría por ejemplo que lo lleve alguno del Seven como Igró ponele por ejemplo que gran jugador gran jugador piénselo lo vamos a pensar lo vamos a pensar o cuando salga y lo charlamos y vemos que deportista tenemos mucho por suerte tenemos mucho y muy buenos y que sienten mucho la camiseta argentina así que tenemos tenemos opciones para elegir buenísimo Franco un abrazo enorme muchas gracias abrazo enorme hasta acá